Hola, bienvenidos a mi canal Tarot de hoy Sol y Luna, muchas gracias por estar aquí, por apoyar el canal y recuerden, si el mensaje no es para ti, solamente déjalo fluir, déjalo fluir porque estamos hablando de energías y vamos a ver que tenemos para hoy, bueno, vamos a ver que nos están diciendo las cartas, entonces, bueno, aquí dice que tú tienes mucho poder, tú tienes poder y a veces no te sientes así, no te sientes con el poder de cambiar las cosas, con el poder sobre tu vida, sin embargo lo tienes, lo tienes, puede ser que estés atravesando la vida sobre un problema, porque evidentemente la vida ha sido, no digo totalmente dura contigo, pero sí siento que has pasado una prueba y esa prueba ha sido superado en muchos aspectos de tu vida, no solamente en la parte emocional, en la material también, pero veo que hay algo que está llegando a tu vida, que quiere llegar a tu vida, algo que te va a entusiasmar mucho, algo que te va a entusiasmar mucho, estás atrayendo esto, que te va a entusiasmar mucho y vas a vivir una experiencia increíble, para mí tiene mucho que ver también con situaciones económicas, acá hay algo que seguramente está en tu vida, puede ser un trabajo nuevo, pero como que hay un cargo importante o algo importante que tú tienes que hacer, algo en el cual tú vas a brillar muchísimo, muchísimo, vas a brillar y cuidado con las envidias, vas a lograr, tú tienes que establecer prioridades y mucho cuidado con las envidias, muchos de esos esfuerzos van a dar sus frutos, así que no te preocupes, especialmente para aquellos que están pasando por un mal momento tal vez económico, pero también un mal momento personal, esto te va a entusiasmar la vida, te va a entusiasmar, otra cosa, en la parte emocional también veo que vas a recibir mucha ayuda emocional de tu familia, de tus amigos, te van a entusiasmar para hacer algo que tú continúes con tu vida, que tú hagas algo importante, porque siento que va a haber nuevos desafíos para ti, que tienen que ver con la vida en general, y que esos desafíos los vas a cumplir, pero de muy buena manera, esta energía tiene que ver con tu valor, te valora mucho, y vas a ver también que tu entorno, muchas, pero muchas personas van a comenzar a valorarte, especialmente alguien que tal vez no te valoró, alguien que tal vez no te valoró, bueno, eso sería la parte amorosa, ¿verdad? va a empezar a valorarte también, vamos a continuar, vamos a continuar, mira, estas espadas, es lo que has atravesado, esa prueba ya fue superada, ahora lo que tenemos que hacer es mirar, con buena mirada el futuro, con mucha alegría, siento que hay algo o alguien, como que estás a punto de recibir algo fuerte a nivel amoroso, siento que es algo tan fuerte, tan hermoso, pero también hay como ciertos acertijos, tal vez tienes dudas con respecto a alguien, es como que pasaste por un dolor amoroso, por ejemplo, sin embargo, siento que las cosas se están despejando en tu vida, comienzas a despejar tu vida, y también la parte amorosa, ¿sabes por qué? porque tú vas a saber y comenzar a entender que tú también vales mucho, algunos ya lo saben, otros tal vez están en ese proceso de comprender internamente, ¿por qué digo esto? porque puede aparecer alguien en tu vida y no digo que lo vas a rechazar, pero hay alguien que teme tu rechazo, hay alguien que teme y que va a tener tu rechazo, y siento que esta parte es para algunos, que seguramente pasaron por algún momento emocional muy duro, tal vez alguien te mintió, alguien desapareció de tu vida, el 5 de paz, es una carta de alguien que no fue en esto contigo, y de pronto puede ser que tenga novedades, y tiene tu rechazo, y hay una inesperada reacción de esa persona, hay una inesperada reacción, ¿sabes por qué? porque está pensando que puede reconquistarte, y si bien en algunos casos van a ser ciertos, es como que tú vas a recibir este amor, es alguien que de pronto te rechazó, se alejó, desapareció, te mintió, lo que sea que haya pasado, es como que haya recibido, no con los vasos abiertos, sino frío, fría, es como que con una actitud ahí de distancia, eso va a ser, eso va a ser con respecto a alguien a nivel amoroso que comprenda muchas cosas, especialmente que te respete, y especialmente que te valore muchísimo más, porque veo que hay una reacción muy importante, porque antes obtuvo tu rechazo, hay una inesperada reacción de alguien, lo más importante es esta carta, esta carta te representa y habla de alguien que está en abundancia, estás en abundancia, vas a establecer prioridades, vas a hacer muchas cosas que van a dar sus frutos, y estás preparado, aunque no estés preparado o preparada para lo inesperado, siento que tiene que ver con la parte económica también, la vida te va a regalar esta abundancia, y también tiene que ver con el amor, también tiene que ver, o sea, te estás preparando para este proceso, eres poderoso, poderoso, pero a veces tú te sientes así, entonces, todo lo que tú te propongas va a suceder, siento también que hay una gran definición tuya, vas a estar definiendo muchas cosas en tu vida, y también en la parte amorosa, porque no quieres que tu vida continúe igual, y eso es importante para comenzar a dejar esos karmas, y te vas a enterar de muchas verdades también, verdades del amor, y te van a asombrar, te digo una cosa, a pesar de todo eso, siento como una energía tan linda, una energía muy fuerte, a pesar de esas espadas, ¿verdad? Bueno, miren las de copas, recibes noticias importantes, hay algo que te va a entusiasmar, te dije al principio, y siento que tiene que ver con esta magia divina, estamos con eso de la magia divina, nosotros los seres humanos estamos hechos de magia divina, y no creemos que formamos parte de esa magia, pensamos que bueno, la vida continúa, pero somos partes de esa magia divina, y si Dios puede hacer milagros, tú también vas a poder hacer milagros, y tiene que ver con esto, con esto del amor también, porque hay algo, hay una experiencia que van a vivir, que va a ser muy emocionante, tiene que ver con algo que estás pensando, seguramente, cada uno piensa una cosa distinta, ¿no? Es una experiencia muy muy novedosa también, pero veo que en algunos casos, puede ser con alguien que estás pensando, hay una reflexión profunda, respecto a esta persona, y también siento que, es alguien que si bien, es un poco inestable, con cosas que pasó, es muy inestable, por eso te dije, no importa quien sea, la cuestión es que tú recibes una noticia hermosa, para mí tiene que ver con el amor, con la maduración, y tiene que ver que tú estás lista para recibir esto, porque es el momento, es tu momento, vamos a proseguir, tú, tú, yo veo como lágrimas de emoción aquí, ¿verdad? tú transmites, tú eres una persona que transmites amor, entonces, estás en los tuyos, ya llegó tu momento, te digo una cosa, esto es bastante fuerte, ¿sabes por qué? es muy buena, está buena la lectura, porque siento que vas a ser consciente, de muchas cosas que no estabas viendo, y, tipo, algunos tenían dudas, por ejemplo, y se te van a resonar muchas de las dudas, que tú estás sintiendo en estos momentos, se te van a resolver muchas de esas dudas, pero también, es cierto que es un momento, donde tienes que decidir muchas cosas, todo lo que decidas en estos días, va a ser muy importante para tu futuro, y veo que estás como arrancando, como que quieres hacer cosas nuevas, puede ser que algunos, en estos momentos tienen un problema personal, y de pronto no sabes cómo resolverlo, que tienes dudas, tal vez estás dando vueltas y vueltas, no te preocupes, porque lo vas a estar resolviendo, y vas a estar cortando con todo eso, vas a avanzar, tú vas a salir adelante, de todo eso, tú vas a vencer, en nivel amor, es increíble, porque hay alguien que te piensa, pero, te piensa por todo lo que está viviendo en estos momentos, así que, hay alguien que seguramente, por esa transmisión, la transmisión de amor, es alguien que de pronto, no puede dejar de sentir ese amor, es como si fueras una transmisora, una transmisora, un transmisor de amor, y alguien lo está recibiendo, alguien está recibiendo, ese amor a la distancia, hay algo que lo está, apurando esta persona, para intentar acercarse, y sabes que, en algunos casos, esta persona que, que teme tu rechazo, vas a tener algunas dudas, pero no te preocupes, porque se te va a estar, dando todo, en su debido tiempo, se va a estar dando todo, en su debido tiempo, así que, no te apresures, mira, vamos a ver aquí, a ver, tú pasas, como de, que de no tener fe, a tener mucha fe, mucha esperanza, y los problemas, que algunos de ustedes, están pasando en estos momentos, porque puede ser, que tengas que enfrentar, ciertas cosas, puede ser, que tengas que enfrentar, cosas que se van a estar resolviendo, si es a nivel amoroso, escucha muy bien, porque veo, que algunos, están peleando, o alguien peleó, veo peleas, tú con alguien, o alguien se metió, rompió la relación, esta pelea quedó ahí, no es a lo definitivo, eso, es un mensaje para algunos, lo que pasa, que yo veo, que hay alguien, alguien que está en la defensiva, está mirando, no sabe qué hacer, hasta que en algún momento, va a romper con todo, sea quien sea, siento que, es alguien que de pronto, no sabe qué hacer contigo, ojo, que eso es para todos, está ahí, está en la defensiva, es más, puede ser que esté peleando con alguien, puede ser que haya una pelea, siento que, que hay una pelea en el medio, sin embargo, todo sale muy bien, y termina, de la mejor forma posible, pero, hay alguien que teme tu rechazo, hay una inesperada reacción, y te digo, la verdad, tiene que ver con lo amoroso, bueno, vamos a continuar, las dudas, se te van a estar clarificando, y tú vas a tomar acción, tú vas a tomar acción, vas a tomar las riendas de tu vida, esa energía de amor que estás transmitiendo, por supuesto, esa persona lo está recibiendo, lo está recibiendo, ¿ves? esa persona te está manifestando de una manera, y siento también, que esta magia está ahí en el medio, pero, ojo, se tiene que dar ciertas condiciones, para que esto pueda suceder, y tú siempre lo vas a estar pensando, porque veo que estás calificando tus cosas, y, veo que hay algo que va a ser, que te va a asombrar mucho, por ejemplo, un gran cambio de vida, o algún viaje, puede ser también, algo que estás pensando, que estás analizando, como que vas a tener dos caminos, ojo, dos caminos, o dos personas, según cada uno, eso va de cada uno, lo que tú estás manifestando, es estar recibiendo, estás pensando mucho, en muchas situaciones, que vivió contigo, y si es alguien nuevo, que puede ser, alguien que puede ser, está emprendiendo lo amoroso, va, tú vas a darte cuenta, que alguien siente mucho amor por ti, o tiene esa conexión, o te va a escuchar muchísimo, y te va a mirar a los ojos, alguien está pensando muchísimo en ti, bueno, hasta aquí llegamos, espero les haya gustado la lectura, bendiciones para todos.